Hola, mi nombre es Deira Alejandra, soy la representante de la marca Deira Cake. Me pueden seguir por mis redes en Instagram, Deira Cake. Y soy migrante venezolana y hoy en día estoy saliendo adelante con este hermoso emprendimiento gracias a lo creciendo con su negocio que me ha apoyado muchísimo. Hoy en día horneo y hago todo mi trabajo desde un horno muy pequeño, se los puedo mostrar acá, desde aquí donde hago todos mis trabajos, pero como estoy creciendo y quiero tener un emprendimiento bastante grande, ellos me han apoyado muchísimo y ya pronto voy a tener un instrumento como es un horno grande para crecer más y algo que les iba a comentar, pues yo iba a cerrar el negocio porque en la pandemia se vendió un poquito bien, se vendió mucho porque muchas personas tenían las necesidades, pero en vista de que han surgido algunas situaciones a nivel económico, entonces las ventas bajaron y ya yo me había rendido, no quería continuar con el negocio. Pero de casualidad entré a este programa y hoy estoy otra vez con mucho ánimo, con las pilas puestas, muy contenta y muy cargada de conocimientos que me van a ayudar a salir adelante y sobre todo por eso que me dijeron que yo sí podía, que tenía el talento y que sí se puede. Gracias a Creciendo con su negocio, me han apoyado con unas asesorías maravillosas donde he aprendido muchísimo sobre redes, sobre costos, sobre cómo ampliar más conocimientos que me ayuden a crecer más con mi negocio. ¡Gracias! ¡Gracias!